Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré, es la historia de un amor. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor, nunca lo comentó. Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Él dio luz a mi vida, cada una después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor